¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Soy El Negro y esto es El Negro Blog. Hoy me encuentro aquí. Y Spel Burgers. ¿Qué tal te ha ido con este negocio? Pues la verdad es que ha sido muy gratificante. El público las disfruta muchísimo, lo han dicho en otras ocasiones. Lo sienten como un apapacho de mamá, o sea como una hamburguesa que te prepara tu mamá y es justo así como nació Spel Burgers, un apapacho de la mamá que soy para mi familia. En un momento álgido o complicado como fue la pandemia y lo sigue siendo. Y ahora pues seguimos apachando a muchas familias a través de las hamburguesas que vendemos aquí en Spel Burgers. ¿Qué horario tienes tú de aquí de apertura? Ah mira, aquí en Clavería abrimos de lunes a domingo de 2 de la tarde a 8.45 de la noche. Puedes venir a comerlas aquí, ya tenemos el permiso de las visitas. O puedes pedirlas por teléfono por Rappi o por la aplicación de Rappi. También puedes hacerlas, pedirlas por Pickup, o sea Rappi Pickup. Tú las pides por Rappi, te las vamos preparando y pasas por ellas y te las llevas. O, pues no sé, aquí tenemos el teléfono también de Spel Burgers. Hay muchas personas aquí alrededor de Azkab o algo, que nos hablan al teléfono oficial de Spel Burgers y entonces nos piden y nosotros los esperamos y pasan por sus hamburguesas o les apartamos una mesita o algo así, ¿no? Nuestras redes sociales son arroba ispelburgers, así se escribe, arroba ispelburgers.cdmx, ajá. Tanto en Facebook como en Instagram y siempre que vienen pues nos tomamos fotitos o algo así. Yo estoy aquí todos los domingos. Los sábados estoy en la sucursal de Tizayuca Hidalgo, pero los domingos estoy aquí en Clavería. Nos encontramos en la calle Nilo 176, en la colonia Clavería Nazcapotzalco. Estamos entre Texcoco e Irapuato. Y bueno, nuestra especialidad, las hamburguesas. Tenemos hamburguesa Kids, que es una porción de 100 gramos. Tenemos la ispel sencilla, ispel divina, que esa es la doble carne. Tenemos ispel tocino, ispel hawaiana, ispelísima. Tenemos la low carb, para todos aquellos que no pueden comer carbohidratos porque son súper chugas. Se las envolvemos con lechuga. Acabamos de implementar las malteadas, que yo ya tengo que destacar. Tenemos de chocolate, vainilla y fresa. Y esperen, porque vamos a sacar unas banderillas deliciosas súper crunchy, que no se las van a poder perder. Ya hice unas pruebas y está funcionando muy bien. Y estamos viendo la posibilidad de sacar la hamburguesa vegetariana, para todos aquellos que no comen carne o son un poquito más veganos y quieren venir a disfrutar de una hamburguesa, pues lo puedan hacer, ¿no? Pueden venir con toda su familia, como ustedes quieran. Y en la sucursal de Tizayuca, estamos en la carretera México-Pachuca, ya más hacia Pachuca, casi terminando Tizayuca. En la Plaza Mordana, también nos pueden seguir en redes sociales, arroba ispelburgers, bi en Instagram y arroba ispelburgers en Facebook. Y ahí le picas y te lleva a la dirección de Tizayuca. Allá abrimos solo de miércoles a domingo, igual de dos de la tarde a nueve de la noche, pero allá sí tengo licencia de alcohol. Allá sí tengo licencia de cerveza, coctelería. Y entonces, bueno, en Tizayuca tenemos este... Los miércoles y los jueves son del dos... Todos los azulitos de medio litro están al dos por uno. Bueno, esto es vodka con Sprite y una cosita ahí deliciosa. Y por cierto, allá en Tizayuca les mando. Tenemos la mejor cerveza artesanal... Tenemos la mejor cerveza artesanal de México, que se llama Concordia. La tenemos de barril, clara y oscura, toda la semana, no se preocupen. Otra promoción que tenemos es que los jueves son jueves pozoleros. Allá en Tizayuca sí tengo pozole, pancitas, sopes, quesadillas, postadas, además de todas nuestras especialidades de hamburguesas. Y otra cosa increíble que tengo allá es que tenemos alitas. Y los viernes son de buffet de alitas. Come todas las alitas que quieras por $159 pesos. Y los sábados son de música en vivo. Entonces, tú llegas... Bueno, nos hablas al teléfono oficial de Isabel Burgers, que está ahí en la página. Haces tu reservación. Nosotros te apartamos la mesa. Y a partir de las 8 de la noche te puede tocar salsa, te puede tocar rock. El próximo sábado va a haber una banda sonorense. Te puede tocar pop. Lo que tú quieras. O sea, es así como una cajita de sorpresas. Y se pone muy, muy padre. Y los domingos tenemos una chava que hace pintatentas. Con todas las medidas sanitarias siempre. Con la zona a distancia, con alcohol. Siempre estamos limpiando con cloro y con todo y sanitizando. Y entonces, a la sucursal que ustedes gustan ir, pues los pueden visitar. O sea, el sábado pude ir a Tisayuca. ¡Claro! Hasta las manitas. Hasta las manitas contigo. Por supuesto. Ahí contigo echarnos unas chelas. Tomarnos unas fotos, grabar unos videos. Y otra cosa bien padre es que... Y atascarnos. Ah, no, las alitas no son el sábado, ¿verdad? Sí. Sí, también. Bueno, hay alitas. No está el buffet de las alitas. Pero pues puedes probar de todo. Un poquito de todo. Está padre. Ah, y hay que poner mucha atención porque mientras duran las canciones, mientras duro el show, en ciertas canciones ponemos todos los azulitos a dos por uno. Y si te pones así como muy amenizado y muy divertido, regalamos barriles de cinco litros. De azulito. O sea, la cosa es ponerte muy bien. Sí, andar happy. Pero ¿sabes qué es lo padre? Que somos un restaurante de bar familiar en Pizayuca. Entonces puedes ir con tus ovinitos o puedes ir con tus hijos. Y el ambiente es súper familiar. A pesar de que le entran bastante, como que todos se comportan. Es como ir a la fiesta de cumpleaños de tu tía que rentó un salón. O ir al bautizo o ir a la boda. Entonces se pone como muy, muy, muy a gusto, la verdad. Entonces a cualquiera de los dos que gusten ir, siempre la pasas fenomenal. Fenomenal. Se los recomiendo, ¿eh? Si quieren irse a echar unas cheves con la coleta, vayan. Los sábados. Los sábados. Y aquí ya estamos tramitando la licencia de alcohol. Tenían los chantes. ¿Y cuánto tiempo vamos a poder aquí? Pues aquí echarte una chela con una de Vistelburger. Híjole, no sé. Dependemos mucho al gobierno. Yo espero que no pase cuatro meses. Espera. Igual y lo sorprendemos diez antes. Pero por lo pronto, pues puede venir a disfrutarlas. Y los domingos estoy aquí. Nos podemos tomar. Me han traído de todo. Me han traído dibujos. Por cierto, ahora que entres y revises, hay un lugarcito, este, un mueblecito diseñado para todas aquellas cosas que me regalan, sí. Las cartitas, las monitas, todas estas cosas. Sí, creo que todas tienen recuerdos de... Sí. Y me han traído de todo, ¿eh? Me han traído posters, botas, álbums de estampitas de entonces, los CDs, los DVDs. O sea, me han traído de todo, o sea, me han traído de todo y aquí se los firman. Todo, todo. Este punko no lo tiene nadie. ¿Qué? ¿Qué? Hay unos detallitos que me trae cajitas, otra muñequita. La familia de esta nena es la que me hace las plumas, que son las que vendemos aquí. Y, miren, todos estos, está lleno de puros detallitos de la gente. Y aquí los ponemos siempre que nos traen. Y nos fue bastante bien. Y hoy por hoy a mí me encanta que vengan a Isoburgues porque pueden darse cuenta que somos tan iguales, o sea, que somos humanitos todos. Y que puedas tener un momentito conmigo para charlar, o para que me cuentes una anécdota, o para tomarnos una foto. Yo estoy perfectamente sana. Poder darnos un abrazo si me lo permites, o simple y sencillamente comer juntos se vuelve una cosa como muy padre. Hace poco vino un chavo que decía que hizo el burger, le sabía a amor de mamá. O sea, que es como una hamburguesa que te prepararía tu mamá. Sabe como a papá chico. Está aquí tomándose fotos con los que pasan y los está atendiendo. Sí, sí, sí. Está pendiente de su negocio. Sí, al pendiente de que todo esté bien, que me los atiendan con amor. Que es lo que les hace falta a sus comerciales. Sí, es muy atenta ella, la verdad. Nada que ver con lo que se ve en la televisión. Con lo que era la Antonella, ¿verdad? Sí, no, nada que ver con ese genio. Es puro show. Puro show. Puro show. Puro show. V.I. en Instagram, la de Tizayuca, arroba Ispelburgers, así solito. Facebook es la de Tizayuca. Y todas tienen el teléfono y todas tienen el link para que le piques y te lleve y no te pierdas. Si no, chequenlo ahí en Google Maps para que no se pierdan. Ah, pues en Google así lo encuentras. Ispelburgers Clavería y te traen. Facebook, chequenlo. Ahí vienen las direcciones. Entonces, les dejo acá abajo las redes sociales para que las sigan, para que vengan. Se echen una hamburguesa y vayan a Tizayuca y se echen una chela y una buena hamburguesa. Un buen azulito. Tenemos chelas, frutichelas, gomichelas, micheladas, azulitos, cherries, manguitos, cuba libre, whisky, palomas. Hombre, hay de todos. Vayan. Muchas gracias. Gracias a ti. Y pues bueno, pásate a probarla. Me encantará que me des tu opinión a ver qué tal te pones. Va, que va, vamos a chocar. Y ahí pueden checar cómo está. Tenemos un mural increíble. Es de Julio Favila. Un gran artista mexicano. Artista de agrográfico. Si te gustó el video, si te gustó el video, deja tu comentario o like. Te llevo aquí en la descripción de las hamburguesas. Yo me quedo cercano de las hamburguesas. No me quedo más guiadas. Que me sigan corriendo, chavos. Nos vemos en el próximo video. Bye. No me quedo más guiadas. 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 Gracias.